Ya está aquí y le agradezco mucho a Fernando Rodríguez, director general del Clúster de Energía en Sonora, que nos acompaña esta mañana. Yo le decía a Fernando, ayer tuvimos mesa de análisis y se nos fue casi toda la hora en hablar de las tarifas de energía eléctrica. Tuvimos muchas llamadas, la gran mayoría de las llamadas que tuvimos, Fernando, era, este, me llegó más cara la luz, tengo los mismos aparatos del año pasado y no he incrementado más, luego también nos llegaron llamadas en el sentido de que el recibo les está llegando muy parecido al del año pasado, que no hay cambio y demás. ¿Qué es lo que ha pasado, Fernando? Porque la conversación generalizada es que se han recibido, y yo no lo he recibido todavía, estoy con los pelos de punta, claro, me va, me va a dar un soponcio, como dicen luego cuando me llegue el recibo de luz, este, solo de pensar, a lo mejor me llegue igual que el año pasado, pero digo, caramba, este, ayer me decía una amiga, vive sola, este, le llegaron dos mil doscientos pesos, casi no está en su casa, bueno, en fin, ¿qué es lo que han observado desde el Clúster de Energía? Soledad, primeramente te agradezco la invitación, un gusto conversar contigo y poder también, este, transmitir este mensaje a tu auditorio. Te agradezco mucho la invitación. Es una cuestión multifactorial lo que está ocurriendo aquí. Sin duda hay un incremento en los recibos de todos, nadie nos salvamos de eso. Vamos a hablar particularmente del caso residencial, que aquí en Sonora aplica una tarifa especial, el famoso subsidio que ocurre del primero de mayo al treinta y uno de octubre. Es decir, por las temperaturas que hay en nuestro estado, particularmente en ciertas zonas como lo es Hermosillo, se aplica esa, esa tarifa que le llamamos la 1F. Esa tarifa se compone de, de cuatro segmentos, que ahorita voy a explicar por qué es importante. Entonces, si nos vamos solamente al costo de la tarifa, si lo comparamos con agosto del año pasado, se incrementó, tenemos un incremento que varía de entre el siete punto cinco al siete punto nueve por ciento. Es decir, se justifica por el tema de la inflación, aunque la inflación ha venido a la baja en los últimos meses. La inflación debe andar en un cuatro punto siete. Es decir, está encimita de la, de la inflación. Ahora, por eso todos vamos a ver un incremento, aunque sea del siete punto cinco por ciento en nuestros recibos. Eso es para todos. ¿Qué está ocurriendo también este, este verano, soledades? Que hemos visto temperaturas que al menos en los últimos dos años no se habían registrado. Son atípicas. Han estado muy por encima de lo normal, hasta cuarenta y nueve grados a la sombra, con sensaciones térmicas de hasta cincuenta y dos grados hemos tenido. ¡Ay, ya estuvo horroroso! La humedad también suma bastante. ¡Claro! Y recordemos que ya la ONU dijo, pasamos de el calentamiento global a un estado de ebullición global. Así es. Ajá. Hay que estar atentos a esa nueva realidad de las cosas. ¿Qué pasa cuando hace ese tipo de calores? Pueden ocurrir dos cosas. Una, que tenemos más consumo porque prendemos más nuestros aparatos, le bajamos más a la temperatura y por ende se consume más. Ajá. O llega a ocurrir el caso como las personas que nos comentabas, que dicen, no, yo tengo los mismos aparatos del año pasado, pero no están contando con que también se genera un calor en las construcciones, ¿no? Una ganancia de calor que se le llama, porque no tenemos construcciones adecuadas para esa temperatura en nuestro estado. Fíjate, no tenemos material aislado en nuestras casas. Entonces, aunque tengamos los mismos aparatos, como está más caliente, el material de la construcción se pone casi en el punto de hervir. Sí. Tú lo puedes ver en una pared de blog, por ejemplo. Se pone a hervir. Eso hace que el aparato se esfuerce más. Es el mismo aparato, la misma temperatura, sí, pero el aparato se está esforzando más para poder mantener esa misma temperatura que has tenido. Entonces, en resumen, podemos ver que sí hay un incremento en la tarifa, pero también hay un incremento en el uso de ello. Y esta tarifa te decía que tiene el subsidio, la 1F, se compone de cuatro elementos que se llaman de esta manera. El primero es el consumo básico, es decir, si consumes menos de 300 kilowatts hora, que es un consumo apropiado para cuando no hace una temperatura muy extrema, está en 70 centavos el kilowatt. Pero si consumes más de 300 y hasta 900, ya aumenta a 90 centavos. Entonces, ya vas viendo que va a aumentar. Si consumes más de 900, entre 900 y 1,300, aumenta a 2 pesos con 22. Y si te vas al excedente, que es el último, a 3.50. Entonces, como nos estamos pasando del consumo por las temperaturas, estamos brincando en lo que muchos le conocen como la tarifa dinámica. Entonces, aunque sea la 1F, estamos subiendo el escaloncito de los cuatro que tiene. Y eso hace que no se incremente en el valor primero, sino que se vaya multiplicando como lo estamos viendo. Entonces, estamos viendo otras categorías porque estamos en una nueva realidad de las cosas que es la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues es modificar nuestros consumos, que a veces parece imposible por la cultura y por la misma temperatura que cada vez se pone peor. Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de estrategias. Una que recomendamos en el clúster son fijarse en las tecnologías. Por ejemplo, adquirir sistemas fotovoltaicos para poder generar tu propia energía y no depender tanto de... Paneles solares. Paneles solares, exactamente como se conoce. Y otra cosa también es el tema de aislamiento térmico en las construcciones. Es decir, empezar a ver materiales que nos ayuden a que nuestras casas no ganen calor. Es decir, que mantengamos un confort y que no dependamos tanto de los aparatos eléctricos. ¿Qué hay que no impermeabilizar? ¿Cómo dices? Aislar. Aislar. Aislamiento térmico. Hay materiales ya constructivos que desde un inicio se pueden emplear en la construcción. O si ya tienes construida tu casa, hay ciertos aislamientos térmicos que se pueden aplicar a las paredes y a los techos. En techos y paredes. Así es. Híjole. Sí, claro. Hay áreas de la casa que se utilizan más. Es correcto. Sí, por ejemplo, estoy pensando en una pareja de a lo mejor jubilados. Que ya pasan mucho tiempo en la estancia y en la cocina. Sí. Sí, entonces aislar esa parte o pues lo ideal es aislar toda la casa. El ideal sería todo. Exactamente. Pero sí podemos comenzar por algunas partes en donde pasemos más tiempo. Ajá. Sobre todo los tiempos de mayor calor durante el día. Esos empezarlos a hacer. De esa manera no le damos tanto trabajo al aire acondicionado. Hemos escuchado muchas ocasiones. Es que cuando entra el compresor del aire es cuando no se gastan. Y tiene razón. El compresor entra para llegar a la temperatura que tú le estás poniendo ahí en el aire. Entonces, es muy fácil ver el número ahí, pero no sabemos cuánto trabajo le está costando al aire llegar a esa temperatura. Porque afuera está hirviendo. Entonces, sí es importante utilizar esas tecnologías. Y dentro del clúster, nosotros, y hago la invitación abierta, si me permites, tenemos un padrón de proveedores confiables. Más de una docena o dos docenas de empresas proveedoras de sistemas fotovoltaicos para todo tipo de clientes. También proveedores de temas constructivos, aislantes térmicos. Los invitamos a que se acerquen a ellos. Tenemos una página que es www.clustersonora.lg.directorio. Y ahí ustedes pueden encontrar todas las empresas y contactarse directamente con ellos. Porque hay que buscar soluciones. Sin duda, sin duda. Exactamente, hay que asumir la realidad en la que estamos. Sí, sí hay incremento de tarifas, pero también hay incremento de calor. Y esto explica. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues ya aquí Fernando nos ha explicado algunas de ellas. Te agradezco mucho tu presencia, Fernando, porque así nos permites poner en claridad las cosas. Y esa tablita que nos ha explicado Fernando de la 1F, pues creo que es importante tomarla muy en cuenta. Finalmente te pregunto, ¿hay quienes dicen el aire acondicionado, aunque no lo uses, aunque no se requiera, hay que prenderlo desde la mañana para que ya esté confortable la habitación? ¿Es correcto? Estoy pensando, por ejemplo, en la cocina, que cuando llegas a la cocina en la mañana que te levantas, ¿hay que dejarlo ya prendido? En ciertas circunstancias sí hay que ver también la tecnología del aire, si es una tecnología más nueva como los famosos inverter, a lo mejor sí conviene. Porque ya vas dejando el confort en la misma temperatura todo el día y ya no tiene que estar entrando el compresor, como le llamamos. Pero si son tecnologías muy antiguas, quizá no es tan conveniente porque no da esa capacidad y va a estar todo el día intentando llegar. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Le quise compartir esta entrevista que hice esta mañana, Fernando, en el espacio de Radio Fórmula Sonora. Gracias, por cierto, a Radio Fórmula Sonora por las facilidades para ello. Porque considero que es muy oportuno, muy necesaria, conocer esta información. El incremento que se ha registrado en la gran mayoría de los recibos que llegan a sus casas, pues, o que llegan a nuestras casas, a mí no me ha llegado, insisto, pues, vienen mucho más altos que el año pasado en este mismo periodo. Entonces, considero importante esta información. Hoy en la mañana que presenté la entrevista, recibí mucha retroalimentación del público. Hay gente que me dijo, oye, pues, caramba, voy a dejar mi sueldo en pagar la luz. Hay gente que incluso comenta, tengo celdas solares, tengo aislada la casa y me llegó el recibo el doble del año pasado. Bueno, en fin, pues, ojalá que la información que nos comparten desde el clúster de energía nos sirva para aplicar estas acciones y con ello bajarle al consumo de la tarifa, porque el precio definitivamente subió.